Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Joven de 19 años de edad perdió la vida cuando recibió una descarga eléctrica mientras estaba trabajando con su padre. Mucha atención que el Ejército Nacional dio a conocer la desarticulación de una banda denominada Los del Bagre o Los del Centro, dedicados al hurto en el corregimiento del centro. En minutos, más detalles. Más de 600 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados cuando eran transportados en un camión. Bajo la modalidad de ocultamiento, el conductor fue capturado. Y en enlace con la comunidad conoceremos en esta oportunidad la historia de una madre cabeza de familia. Ella es Jessica Ávila. Vamos a conocer todas las necesidades de esta mujer. En los deportes, conozca cómo desde casa puede realizar ejercicios con la asesoría del entrenador Lam Henry. Alianza Petrolera está lista para enfrentar a millonarios en la última fecha de la clasificación de la liga Betplay. Avancen un 70% las obras de adecuación de la cancha de fútbol del barrio La Esperanza. Y al cierre, Ronald Chinchilla Vélez, comunicador y divulgador de la astronomía, hace la invitación a la comunidad para disfrutar del eclipse lunar del próximo domingo. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Joven de 19 años de edad perdió la vida cuando recibió una descarga eléctrica mientras estaba trabajando con su papá. Como Braulio Orlando Morales, de 19 años de edad, fue identificado el joven que en horas de la mañana de este viernes se encontraba en labores con su padre en el barrio La Floresta cuando recibió una descarga eléctrica que provocó que su cuerpo cayera tendido al piso del inmueble donde estaba trabajando. El joven perdió la vida de inmediato. Comunidad del sector narró lo sucedido. Eso fue como a las 10 y 26 que sucedió los hechos. El muchacho estaba trabajando en la parte de arriba, comentan los vecinos, que estaban colocando la secha en la parte para colocar el techo, ya el entechado. Y lamentablemente quedó el otro ocultado ahí en el cable porque sacaron mucho la varilla. El muchacho estaba trabajando con el papá. El señor trató de hacer lo más posible para quitarlo de la varilla, pero no tuvo éxito y el muchacho quedó el otro ocultado en la parte de arriba. Y lamentablemente pues el muchacho falleció, tenía 20 años. Según información de testigos, el joven no era conocido en la zona. Mientras se encontraba trabajando con su papá, al parecer tocó una varilla cuando recibió la descarga eléctrica. Un joven, no sé cómo se llamaba ni nada, vino a trabajar con el papá de 19 años y esa varilla que usa allá de hierro, él como que la tocó, no sé qué fue, y le dio el corrientazo, tocó la cuerda de alta tensión e inmediatamente lo mató. Un señor fue el que dijo, dijo, mire, el papá se lo trajo ahí a trabajar y mire lo que pasó. Al lugar llegaron unidades de la SIJIN de la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la investigación de este hecho. La comunidad del sector estaba asombrada por lo que había ocurrido. El Ejército reportó la captura de integrantes de la banda delincuencial denominada Los Bagres, dedicados al hurto en el corregimiento del centro. Nuestra periodista, Yajaira Porras, tiene más detalles. Adelante, Yajaira. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el departamento de policía del Magdalena Medio, en donde hace unos minutos el comandante de la quinta brigada, el coronel Ciervo Tulio Roa, dio a conocer la captura de cinco integrantes de la banda denominada Los del Bagre o Los del Centro, quienes se dedicaban al hurto en el corregimiento del centro. Dio a conocer cómo se dieron estas capturas y también dio a conocer la judicialización de dos personas más, quienes ya estaban en centro carcelario. Hoy estamos reportando la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial organizada Los del Bagre, entre ellos alias Bagre y alias Carmelo. Estos sujetos tienen denuncias, más de 30 denuncias, por hurto agravado y se les imputa también el delito de concierto para delinquir. Estos sujetos están amedrentando a la población civil y en general a los trabajadores del sector productivo petrolero en los campos Cira Infantas, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja, Santander. El coronel de la quinta brigada del ejército nacional dio a conocer que estas personas operaban en el corregimiento del centro, hurtando a empresas contratistas y amedrentando a empleados de las mismas. También dio a conocer que afectaban la productividad de este campo petrolero y también dio a conocer que dentro de los capturados estaba Carmelo y alias Bagre. Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Básicamente se dedicaban al hurto agravado al sector de las empresas productivas petroleras, afectando directamente al activo estratégico más importante de la nación y también amenazaban al personal de trabajadores para que no los denunciaran o para que no evitaran estos hurtos agravados allá. Esta autoridad del ejército nacional aseguró que el material probatorio está en investigación y también está en investigación si otras personas están vinculadas a esta banda delincuencial. Esto es un seguimiento y una investigación que se viene realizando con la Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación. Esos elementos materiales probatorios los tiene Fiscalía en su poder y hacen parte de la investigación. Por último, el comandante de la quinta brigada del ejército nacional dio a conocer que se investiga también si estas personas estarían involucradas en los atentados a las afectaciones de infraestructura petrolera en el corregimiento del centro. Esto es todo por el momento. Compañeros, desde el Departamento de Policía de Magdalena Medio, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porra. Gracias, Yajaira, por su información. Y en otras noticias, más de 600 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados cuando eran transportados en un camión bajo la modalidad de ocultamiento. El conductor fue capturado. 640 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados por uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Magdalena Medio cuando eran transportados en un camión bajo la modalidad de ocultamiento caleta doble fondo. En una nueva acción implacable contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de 1.280 paquetes de marihuana tipo creepy con un peso aproximado de 640 kilos, los cuales eran transportados en un vehículo tipo turbo furgón bajo la modalidad de caleta doble fondo. El caso se registra en la vía Río Hermitaño-Lalizama, en el sector de San Pedro de La Paz, donde uniformados, mediante la actividad de registro, control y análisis, hacen la señal de pare al vehículo que cubría la ruta Bogotá-Valledupar, y al realizar la entrevista al conductor, quien tiene una actitud nerviosa, proceden a realizar la inspección del furgón, en el cual hallan la caleta, el cargamento de marihuana. En la vía Lalizama se logró este resultado, el hombre que conducía el vehículo tipo furgón, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. En el caso policial, se logra la captura del conductor del vehículo, quien fue presentado ante autoridad competente, por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Con ese contundente golpe al narcotráfico, se logra sacar de las calles cerca de 600.000 dosis, que iban a ser comercializadas en el exterior, avaluadas aproximadamente en 700 millones de pesos. El hombre capturado espera la decisión de un juez de la República para definir su situación jurídica. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar este tipo de hechos, para continuar evitando que se comercialicen miles de dosis de estupefacientes. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Buscan a hombre desaparecido tras avalancha en el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander. La comunidad del Carmen de Chucurí, Santander, buscan al señor Luis Eduardo Figueroa, quien desapareció tras ser, al parecer, arrastrado por la creciente de un río en esta zona rural de este municipio. Su hijo narra que la vivienda desapareció tras este hecho de la naturaleza. Sí, mi padre vivía acá y esto bajó la avalancha y se lo llevó, está desaparecido, pues, a la persona que de pronto tenga el gusto de colaborarnos con la búsqueda, pues, bienvenidos. La avalancha se registró la noche de este miércoles afectando a varias fincas y veredas que quedaron incomunicadas. Organismos de socorro y autoridades trabajan para encontrar a este hombre, por eso piden la ayuda para que quienes puedan se vinculen para poderlo encontrar. Desde Labreda, Los Labreles, en el centro, nos saluda la periodista Ailín Vázquez para conocer la historia y las necesidades de una madre cabeza de familia. Adelante, Ailín. Hola, muy buenas tardes, compañeros en estudio, a todos los que actualmente se conectan con Enlace Noticias. El equipo de Enlace con la comunidad se traslada hasta el barrio Laureles a conocer la historia de una madre cabeza de familia que necesita el apoyo de todos los barranqueños desde el corregimiento del centro. Veamos esa historia. Me encuentro sin trabajo. He trabajado con IPS, pero en estos momentos no tengo empleo y estamos pasando por una situación difícil, tanto como mi marido, como mi hija y mi persona. Necesito buscar la forma de salir adelante, de conseguir un trabajo en el cual pueda pagar las cosas, porque me he atrasado en arriendo, en servicios, en cuanto a la comida. Yo mientras que tenga trabajo soy muy responsable, pero hay personas que uno comprende que viven también de su arriendo, de sus cosas, y pues yo lo que busco es que de pronto las personas que se puedan solidarizar conmigo. Esta mujer de 26 años actualmente no cuenta con absolutamente nada en su vivienda, apenas tiene una sábana y ni siquiera tiene una almohada para poder recostarse junto a su hija, que apenas tiene 6 años de edad. Ahorita en cuanto a mercado no tengo nada, de pronto cosas de casa, hay muchas personas que no utilizan cosas en la casa, yo las recibo a las personas que de pronto les sobre en la casa, y como le digo, doctora, debo dos meses de arriendo, servicios, y lo más importante para mí yo creo que es conseguir un empleo para mí, y tanto como para el padre de mi hija, que yo sé que con eso nosotros ya vamos a salir adelante y la vida de nosotros va a cambiar. Mi número de teléfono es 317-080-8297, ese es mi número con el que se pueden comunicar, yo cuido pacientes en casa o en clínica, o de pronto si hay un trabajo en un restaurante, en lo que sea, yo me le mido a lo que sea, desde que sea honradamente, yo lo hago, lo mismo para él, él es conductor, y también se le mida lo que él necesite, o sea, lo que sea el trabajo de hombre. Televidentes, y como lo pueden ver en pantalla, esta mujer no tiene utensilios, no tiene alimentos dignos para darle a su hija y a su esposo, que este hombre también se encuentra desempleado, ellos dos piden el apoyo de los barranqueños, cualquier trabajo o cualquier regalo que le puedan brindar a esta mujer, sería de gran ayuda para ella, ya que no cuenta con ningún utensilio, ni siquiera para cocinar dignamente. Esa es la invitación que hace, enlace con la comunidad, para que conozcan la historia de esta mujer, aquí dejemos el número telefónico habilitado para ese barranqueño que se quiera solidarizar con esta mujer, lo pueda hacer a través de este número telefónico. Sigan con Más en Estudio, usted fue un reporte desde el corregimiento del centro, desde el barrio Laureles, para Enlace Noticias. Sigan con Más en Estudio, muy buenas tardes. En Enlace Noticias, estamos más cerca de ti y del lado de la gente. Somos el enlace con la comunidad y estaremos en los diferentes barrios, comunas, escuchando las necesidades, las denuncias y también resaltando las buenas historias de nuestros ciudadanos en el distrito de Barranca Bermica. Esa problemática nos viene afectando. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Escríbanos por medio de vía WhatsApp. Al 321-481-3015. Nosotros queremos... O sea, se acuerden de nosotros... Cuéntenos su caso, porque en Enlace con la comunidad estamos más cerca de ti. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar S.A.S. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos. Celebra con Cajaba el Día de la Madre y la Secretaria este domingo 22 de mayo en la sede recreacional José Joaquín Borges. Disfruta de un espectacular bingo campestre, sorpresas y grandes premios. Adquiere tu boleta llamándonos al 315-854-9135 o en la carrera 12, número 49A-19, barrio Uriuribe. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Llama al numeral 266, clínica primero de mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica primero de mayo. Una clínica para toda la familia. Crediaportas con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportas con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral. Con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Gracias mamá. A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo. Hoy celebro tu día con amor. En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres. Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono Orodela Hidrafacial. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. ¿Usted cree que yo nací ayer, cierto? A ver hija, eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente usted también corre a hacer lo mismo. Si corre le va peor. Aquí, mientras usted viva bajo este mismo techo aquí se hace lo que yo diga. Así, pues sepa, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Les estoy diciendo de por Dios desde hace ratos ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta. Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros. No existe la madre perfecta pero hay un millón de maneras de ser una buena madre. Gracias mamá. Pael Ismet de la Madre Enlace Televisión Más Cerca de Ti Continuamos con más información en Enlace Noticias y se establecieron acuerdos entre estudiantes y alcaldía para el regreso a clases el próximo lunes 16 de mayo. Avanzan los diálogos con los personeros estudiantiles para retornar a clases la próxima semana esto en busca de no atrasar el calendario escolar. Al mismo tiempo se seguirán realizando las mesas técnicas de seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados. El próximo viernes se sancionará el Fondo de Infraestructura Educativa con el que se aseguran más de 50 mil millones de pesos para el mejoramiento y adecuación de los colegios oficiales. Esto se hará junto a los líderes estudiantiles con los que se firmará el acta donde quedarán pactados los acuerdos en materia de transporte escolar infraestructura garantías calidad académica alimentación escolar bienestar seguridad educación rural becas entre otros. Prácticamente se ha llegado al acuerdo de que se presenten datos claros y verídicos que podamos confirmar nosotros como institución y el conjunto de instituciones que se están presentando a esta problemática en cuanto a transporte alimentación y los nueve puntos que se han planteado en el plebio de peticiones. En el momento en el que se expongan estos datos claros nosotros llegaremos a un acuerdo para el día lunes llegar a levantar no a levantar totalmente el paro sino un cese pues para también poner de parte de los líderes y que los padres de familia pues empiecen a darse cuenta de que hay un avance en la situación. Sí, el día viernes el día viernes hay un compromiso con la administración local el alcalde y el secretario de educación para poder llegar a acuerdos para levantar un acta y que si el día 25 de mayo no se da un avance significativo en esto pues se retomen de nuevo las actividades de toma de paro estudiantil. El secretario de educación Omar Prada expresó que hasta el día viernes se estarán trabajando los puntos finales de los acuerdos con el fin de retornar a clases el próximo 16 de mayo. Bueno, dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad barranqueña y más a estos padres de familia de estos 41 mil estudiantes que han estado esperando para retornar a clases nuevamente. Hemos llegado a un punto de acuerdo con los estudiantes con los representantes estudiantiles son nueve puntos que revisamos acordamos y que bueno en estos dos días vamos a trabajar primero en mejoramiento de la institución en la limpieza de la misma en que ellos le informen a sus padres de familia a sus mismos compañeros estudiantes cuáles fueron los acuerdos y de todos estos temas que ya revisamos para que ellos hagan las revisiones de los puntos y levantar este cese de actividades que hoy mismo se levanta ya el lunes retornaremos a clases normales sin embargo quiero decirle a toda la comunidad barranqueña gracias gracias por estar muy atento a toda la información que hemos administrado y brindamos todas las garantías para que este proceso de diálogo se diera de la mejor manera hubo acuerdos y lógicamente se van a conformar mesas de trabajo en cada una de esas temáticas esas mesas de trabajo las vamos a hacer en cada institución educativa vamos a conformar equipos de trabajo para impactar en los próximos 15 días esos temas que vamos a manejar con un plan de acción y unas reglas claras a corto mediano y largo plazo con esto la alcaldía distrital busca mejorar las condiciones educativas de las instituciones del distrito brindando garantías en el regreso a clases se levantó el paro que desde hace días se realizaba en el corregimiento el llanito ecopetrol y la alcaldía llegaron a acuerdos con las comunidades se levantó el paro que se llevaba a cabo desde hace días en el corregimiento el llanito tras diálogos sostenidos con las empresas contratistas ecopetrol la comunidad y la alcaldía distrital un tema importante en la reunión fue la responsabilidad social empresarial empresas contratistas del llanito y la comunidad se ha sentado para hablar de responsabilidad social empresarial un hito en la relación petrolera que hay en Barranca Bermeja donde tendremos la primera feria donde la comunidad expondrá cada uno de los aspectos que se requieren a nivel comunitario y también el haber escuchado por parte de las empresas esas necesidades este 3 de junio será ese evento histórico que hace mucho más fuerte la relación entre empresas comunidad y todo lo que necesitamos en Barranca Bermeja para que funcionen las cosas bien cuando se dialoga las cosas se resuelven y aquí la alcaldía ha llamado a todas las partes para que de la buena manera respetuosa como se ha hecho se pueda seguir trabajando generando empleo teniendo este llanito como lo queremos lleno de obras como estamos haciendo ahorita el acueducto con el nuevo centro de salud Julia Celina Díaz jefe de entorno regional central de ecopetrol aseguró que el diálogo es importante para resolver este tipo de casos señaló que en la reunión se informó sobre importantes inversiones para la realización de obras que beneficien a las comunidades mire el diálogo salió triunfando aquí en el corregimiento del llanito realmente nos faltaba informar mucho de las cosas que estamos nosotros desarrollando que veníamos desarrollando con la alcaldía y nosotros como ecopetrol tenemos entre lo que estamos ejecutando y lo que se está estructurando cerca de 32 mil millones de pesos prioritariamente en cosas que aquí nos habían pedido desde hacía mucho tiempo atrás para vía para escenario deportivo para acueducto y para gasificación prioritariamente seguimos creyendo en la gente seguimos creyendo en el diálogo y es lo mejor que podemos nosotros hacer gracias a la alcaldía gracias a la comunidad realmente logramos seguir construyendo en el corregimiento del llanito habitantes del corregimiento del llanito agradecieron el diálogo y la concertación de temas que llevaron a la solución de sus problemáticas la verdad que muy contentos primero por el apoyo que tuvimos incondicionalmente siempre y permanente del señor alcalde y su gabinete y también muy contentos por la participación que tuvo ecopetrol hoy y no solamente de ecopetrol sino todas las empresas que están conviviendo con nosotros aquí en el corregimiento del llanito y que hacen parte de este importante proyecto que es el que tiene ecopetrol y que está adelantando aquí en la región la comunidad solo espera que se lleven a cabo cada punto en el que se comprometieron para así tener una mejor calidad de vida en este sector rural de la ciudad fueron retirados inmuebles obsoletos en instituciones de la ciudad esto es un informe institucional de la alcaldía distrital colegios como el INTECOA Camilo Torres José Antonio Galán e Industrial fueron las primeras instituciones a las que en el año anterior se les retiraron los bienes inmuebles como pupitres y mesas que estaban en deterioro y que durante años ocasionaban problemas sanitarios y de contaminación visual desde el año pasado empezamos inicialmente con el colegio INTECOA en el mes de agosto pasamos al colegio Camilo Torres y posteriormente a la industrial donde realizamos toda la recogida de todos esos bienes en cada una de las sedes de la industrial y posteriormente en el mes de noviembre fuimos también a la institución educativa José Antonio Galán es decir fueron más de cuatro instituciones educativas que estuvimos visitando y recogiendo todos esos bienes que ya están deteriorados que ya fueron desechados y fueron transferidos a cada uno de los espacios físicos de la institucionalidad así como lo hicimos este día sábado con el Instituto Técnico Superior de Comercio en este 2022 el compromiso es aún mayor de continuar con la recolección de estos bienes que están en deterioro ya que es uno de los puntos solicitados por los estudiantes en medio de las mesas de diálogo y negociación que se han adelantado con el gobierno distrital de verdad que era un problema sanitario era un problema de contaminación de todo tipo inclusive visual el que teníamos con esta serie de seres muebles que ya habíamos dado de baja y lo recibimos con mucha complacencia eso era uno de los puntos también que se estaban tratando en la mesa de negociaciones y para nosotros es importante saber que ya nuestros estudiantes y compañeros docentes y todo el personal administrativo llega a la institución y que ya esos muebles ya fueron retirados el día sábado en estos días se continuarán con los trabajos de retiro de bienes en desuso en instituciones como el CAS Instituto Técnico Superior de Comercio John F. Kennedy Real de Mares El Castillo 26 de Marzo San Marcos del Llanito Blanca Durán de Padilla La Fortuna Laureles y Pueblo Regado Es momento de irnos a una nueva pausa ya regresamos con más información de su interés celebra con gafado al día de la madre y la secretaria este domingo 22 de mayo en la sede recesional José Joaquín Borges disfruta de un espectacular bingo campestre sorpresas y grandes premios adquiere tu boleta llamándonos al 315-854-9135 o en la carrera 12 número 49 a 19 barrio Uriuribe solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos si hasta de 200 mil pesos aprobación de crédito en 15 minutos sin papeleo sin cuota inicial y 5 deudores además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales recuerda estamos en la calle 49 número 1225 frente al parque Uribe llama al numeral 266 clínica primero de mayo especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito numeral 266 ambulancia con atención de urgencia inmediata clínica primero de mayo una clínica para toda la familia huela a Vio Barzol en Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja es Vio Barzol el original Crediaportes con Ultrasan da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan calle 49 número 1671 teléfono 602 69 59 100 años de historia tradición cultura ¡Agua por lo nuestro! tierra de gente pujante y trabajadora que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante a luchar por sus sueños los de su empresa y por el bienestar de las familias barranqueñas hoy con orgullo le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol que desea la familia Cámara de Comercio de Barranca Bermeja usted cree que yo nací ayer ¿cierto? a ver hija eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente usted también corre a hacer lo mismo si corre le va peor aquí mientras usted viva bajo este mismo techo aquí se hace lo que yo viva así pues sepa que más sabe el diablo por viejo que por diablo les estoy diciendo de por dios desde hace ratos ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros no existe la madre perfecta pero hay un millón de maneras de ser una buena madre gracias mamá Faeliz Med de la Madre enlace televisión más cerca de ti en Beauty Woman era Niles peinados para niñas cepillados planchados queratinas pestañas cejas depilación en cera manicure y pedicure para toda ocasión premiamos tu fidelidad completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar y en nuestra información deportiva aprenda cómo hacer ejercicios desde casa con el preparador físico Blam Henry Morales Hola y más actividad física recuerden que estos ejercicios los puedes hacer allí en tu casa oficina o en el parque para que te entrenes y estés en forma vamos a trabajar hoy los oblicuos directamente la zona lateral y también la parte sacrolumbar que tiene que ver con el cuadrado lumbar ahí en esa partecita así que vamos al ejercicio bien vamos directamente a la posición del ejercicio yo voy a tomar la posición de alineación del cuerpo completamente como pueden ver yo tengo un pie sobre el otro pie esta posición es una posición más avanzada para las personas que empiezan en este ejercicio vamos a poner un pie delante un pie un poquito más atrás para que tengamos dos puntos de apoyo y balancear nuestro cuerpo y levantar nuestra cadera para activar profundamente la musculatura lateral que está aquí el oblicuo entonces oblicuo externo interno y cuadrados lumbares levantamos de la siguiente manera uno dos tres cuatro el ombligo para adentro cinco seis siete ocho nueve y diez descansamos para el lado contrario allí en casa en la oficina o en el parque tú simplemente te das la vuelta en este caso yo voy a cambiar de posición en el plano para poder mostrarles mejor el lado contrario entonces vamos a la siguiente ejecución en el lado contrario aquí se debe trabajar unilateral uno dos tres cuatro y luego hacia adentro cinco seis vas a sentir como se activa aquí la cintura ocho nueve y diez descansamos y cambiamos la posición de lado para el lado contrario entonces recuerden aquí vamos a hacer trabajo unilateral cuatro series de diez por cada lado en esta actividad es un ejercicio excelente para fortalecer tu contorno abdominal en tus oblicuos Alianza Petrolera está lista para enfrentar el encuentro frente a millonarios en la última fecha de la clasificación de la liga Betplay Alianza Petrolera visita a millonarios en el estadio El Campín de Bogotá este sábado 14 de mayo el partido se jugará a las seis de la tarde y es válido por la fecha 20 de la liga Betplay de Mayor estamos pasando por un lindo momento sabemos que el partido pasado fue un partido difícil pero sabemos que matemáticamente aún todavía no tenemos las posibilidades claras claras de clasificar pero con la ayuda de Dios vamos a sumar ahí en Bogotá y podernos meternos en la fiesta en los cuadrangularios muy bien muy bien siento que que en lo individual muy bien muy contento logré marcar logramos sacar la victoria en lo grupal pues veo el equipo muy bien anímicamente los muchachos están con una alegría inmensa y con las ganas de poder regalarle una alegría a esta ciudad pues a la afición le quiero le quiero mandar un mensaje de agradecimiento nosotros todos los partidos siempre contamos con su apoyo con su con su aliento luego del triunfo frente a Once Caldas la máquina amarilla se prepara para ir por la clasificación aunque es una plaza complicada por la altura los saurinegros están concentrados en ganar cabe resaltar que una victoria o empate los pone a jugar los cuadrangulares finales el equipo orinero tiene el objetivo de lograr por primera vez clasificarse en dos semestres consecutivos entre los ocho primeros bueno como todos los partidos siempre salimos a jugar una final sabemos que que el día sábado enfrentamos un gran equipo un equipo que tiene una base ya de hace dos años entonces Dios quiera que sea un bonito espectáculo y bueno regalarle y cerrar la clasificación de la mejor manera allá en Bogotá no los compañeros y cuerpo técnico y directivo están muy tranquilos estamos muy muy a la expectativa de todo lo que nos ha dado sabemos que hemos venido trabajando con la mejor humildad por ahí hemos sacado resultados que la gente por ahí no creía o las otras personas por ahí no confiaban pero bueno esto es el fútbol cada día que venimos a trabajar hacemos de la mejor manera las cosas y bueno por ahí se está viendo fruto de lo que hacemos todos los días Dios quiera que como le digo sigamos unidos sigamos de la misma manera todos luchando por el sueño que queremos Alianza Petrolera actualmente se ubica en el puesto 7 de la tabla hasta la fecha lleva 29 puntos producto de 7 victorias 8 empates y 4 derrotas en 19 partidos disputados avanza en un 70% las obras de adecuación de la cancha de fútbol del barrio La Esperanza avanza en un 70% la obra de adecuación de la cancha del barrio La Esperanza este escenario deportivo beneficiará a toda la comuna 5 la mega obra fue aprobada por el anterior director de Inderva y se espera que sea de gran aporte para el balompié del distrito para nosotros esta es una obra que realmente nos enmarca para un bienestar de toda la comuna 5 no simplemente el barrio La Esperanza pues gracias a los mediadores cuando en ese tiempo estaba Eduard Arques en Inderva y otras personas que tienen que ver con el deporte aquí en Barranca Bermeja hicieron posible y con el ingeniero John Blair que se diera esta articulación y digamos esta mega obra que es la cancha UTS para aquí para el barrio La Esperanza para nosotros es algo muy bonito porque se puede representar en un buen foco para los jóvenes para los adultos y para un fútbol profesional hasta el momento no está claro quién vaya a administrar la utilización de este escenario deportivo pero la Junta de Acción Comunal pide se tenga en cuenta para que sea un trabajo mancomunado que lleve a cuidar esta obra pues bueno la socialización cuando eso se hizo fue con el antiguo presidente pero bueno pues nosotros no sabemos realmente porque creo que esto lo enmarca es Inderva cuando ya terminen la obra como tal ¿cierto? a nosotros todavía no nos han dicho si esto va a quedar digamos si lo va a manejar la Junta de Acción Comunal si lo va a manejar Inderva o quiénes son los que van a manejar en sí la cancha de aquí de la esperanza pero pues nosotros yo creo que diríamos que la mejor manera de cómo llegar a tener una implementación mejor para el barrio para la comunidad que se haga en articulado Inderva con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza Luz Felina Silva Vadillo presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza expresa que los habitantes del barrio se sienten muy contentos con la adecuación de la cancha que por años fue de tierra y piedras pues es algo muy bonito porque creo que es la primera cancha que va a quedar digamos con un funcionamiento para una talla no simplemente barrial sino nacional y pueden venir equipos de otros lados a hacer una buena participación acá se espera que la obra sea entregada en el mes de julio que es la fecha asignada en el contrato y en otras noticias Ronald Chinchilla Vélez comunicador y divulgador de la astronomía hace la invitación a la comunidad a disfrutar del eclipse lunar del próximo domingo los amantes de los fenómenos astronómicos podrán contemplar el primer eclipse lunar del año que tendrá lugar entre la noche del 15 de mayo y el amanecer del día 16 coincidiendo con la impactante luna roja también llamada luna de sangre que forma parte de los nueve eventos astronómicos del 2022 que se podrán apreciar en América Latina y el Caribe bueno vamos a tener la oportunidad de apreciar un eclipse total de luna este domingo 15 de mayo a partir de las 8 y 30 de la noche este fenómeno se va a poder observar en todo Colombia sucede cuando la luna al revolucionar alrededor de la tierra quedan alineados el sol la tierra y la luna y la tierra bloquea la luz que se proyecta del sol en la luna entonces la luna queda inmersa en un cono de sombra y se torna esos colores característicos como rojos anaranjados lo que comúnmente llaman la luna de sangre es un fenómeno muy bonito y que lo podemos apreciar en plenitud sin ningún tipo de protección Ronald Chinchilla Vélez comunicador y divulgador de la astronomía expresa que con el grupo de observadores del distrito Carl Sagan se darán cita con sus telescopios en el parque ecológico del barrio del cincuentenario desde las 7 de la noche para apreciar este fenómeno natural bueno los eclipses en el año hay en promedio 7 eclipses unos 3 o 4 de sol y unos 3 o 4 de luna simplemente que en ocasiones la sombra en el caso del sol queda por fuera de la tierra entonces lo podemos ver como un eclipse simplemente parcial pero los de luna si tienen esa característica que los podemos ver en todo digamos como en todo un continente entonces este domingo precisamente 15 de mayo vamos a tener la oportunidad de ver uno de donde lo vamos a observar nosotros en el barrio Los Pinos vamos a buscar allí varios telescopios de la agrupación Carl Sagan para que los niños los jóvenes en familia puedan apreciar este maravilloso fenómeno celeste asimismo este comunicador y divulgador de la astronomía extiende la invitación a toda la comunidad del distrito amantes y no amantes de la astronomía a apreciar este eclipse lunar que será el último del año 2022 que se pueda observar en Colombia desde las 7 de la noche vamos a ubicar telescopios proyector computador toda una serie de cosas para poder explicar el fenómeno vamos a estar desde las 7 de la noche en el parque ecológico del barrio cincuentenario allí el evento es totalmente gratis libre simplemente tener el interés de querer aprender sobre este fenómeno celeste lo invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja niños, niñas, jóvenes adultos abuelitos todo esto es en familia a que nos acompañen para presenciar este fenómeno y así continuar divulgando la astronomía en Barranca Bermeja según un mapa compartido por la NASA el eclipse será totalmente visible en América Latina el Caribe y parte oriental de la América del Norte en estas regiones se podrá presenciar el tránsito de las sombras terrestres sobre la cara visible de la luna y hasta aquí toda nuestra información a todos ustedes gracias por acompañarnos los esperamos a las seis en punto con más información de su interés hasta pronto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.